Continúan los cambios dentro de la Delegación Regional de Tránsito del Estado en el municipio de Valle Nacional, como la llegada del nuevo jefe operativo, Jaime Antonio Vargas Hernández, quien tomó posesión este lunes ocupando el lugar de su antecesor, Octavio Rodríguez. A pesar de su corta estancia en el municipio, Vargas Hernández se ha percatado del funcionamiento vial y asegura que ya tiene contemplado un plan de trabajo para este sistema de vialidad en el casco urbano, luego de reconocer la dificultad que existe para transitar en la zona céntrica, sobre todo en la avenida principal, que es donde persiste el problema para la libre circulación y por la falta de una educación vial entre los mismos transeúntes. Por lo regular, mire, tenemos poco tiempo de haber llegado aquí, ya he estado en la ciudad de Tucepet y he visto el problema vial que se ocasiona aquí en Valle Nacional. He estado platicando ahorita hasta el momento con el secretario municipal, no he tenido la oportunidad de platicar con el señor presidente por cuestión de trabajo, pero sí ya tenemos un plan de trabajo para implementar aquí en Valle Nacional, que es fuerte la verdad el problema que hay aquí en Valle Nacional en el sistema vial. Aquí a la gente le hace falta también mucha cultura vial, educación vial. Es lo que tenemos planeado ahorita para en este tiempo que yo esté a cargo de esta jefatura. También afirmó sobre la urgencia de que la calle Reforma sea de doble sentido ante la saturación de la calle Morelos Juárez, por lo que espera reunirse pronto con el presidente municipal para echar a andar de inmediato este proyecto. Tenemos planeado cambiar la circulación en esta calle, en la avenida Reforma, que es un solo sentido. Tenemos planeado cambiarla para que sea doble sentido, ya que en época festiva, en la feria lo vimos el problema que se saturó la avenida principal, los días domingo que es aquí el día fuerte para Valle Nacional, se satura mucho. Entonces tenemos planeado ahorita para implementar esta avenida Reforma en doble sentido. También tenemos ahorita programado una semana de educación vial a las escuelas. Ya sea un proyecto, ya está en Oaxaca y es cosa que el presidente nada más lo cheque. Enfatizó la importancia de realizar distintos operativos en la región ante las irregularidades que estos presentan, sobre todo cuando existen reportes de vehículos robados, falta de placas y tenencias, pero sobre todo buscará regularizar a las motocicletas que transitan por estas calles luego de reconocer que muchas de ellas operan sin placas. He planeado un operativo, lamentablemente no puedo dar datos, pero sí tenemos ya agendados operativos también con vehículos robados, servicio público. También aquí vamos a tratar de ubicar a las motocicletas, aquí veo que hay muchas motocicletas sin casco, sin licencia, conductores que andan en estado de obviedad. Hay que coayugar con la policía municipal que tenemos muy buen trato, la verdad. Por último, dijo que hasta el momento no ha tenido acercamiento con ninguna organización y señaló que solo se enfocará en atender y servir a la ciudadanía para que puedan regularizar sus vehículos y puedan transitar libremente. Con imágenes e información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.